Tres sujetos disfrazados como policías ingresaron a robar en una gasolinera en la vía Adaule, en Guayaquil, y sometieron a los empleados para llevarse el dinero de las ventas del día. Con chompas de la Policía Nacional, los individuos ingresan a la bodega de la gasolinera para sustraer el dinero generado durante la jornada. Ellos llegaron al negocio y fingieron que estaban realizando un operativo de control y en el momento oportuno sometieron a los empleados para cometer el robo. Pocos minutos después, dos policías llegaron al lugar y frustraron el asalto, apresando a los delincuentes. Manifestaron que habían ingresado como un operativo de la Policía Judicial, pero en el momento que ya los ingresaron a la bodega, les pidieron que abran la caja fuerte para retirar el dinero y ya se dieron cuenta que era un robo. Como es normal, nosotros nos entrevistamos con los despachadores, con la ciudadanía, entonces es de ellos quienes al mostrarse en actitud inusual, pues nosotros nos damos cuenta de la novedad. A los individuos les encontraron armas de fuego con municiones, celulares, gorras de la institución y el dinero que pretendían sustraerse de la gasolinera. Los sujetos además cuentan con antecedentes penales. Los falsos policías fueron puestos a órdenes de la justicia a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. Gracias.